¡Suscríbete al canal! 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 con la pampa azul como lorito venga, para casa que locura la pampa, hostia, he venido a hacer obras aquí, primo, si escucháis ruido lo siento coño lo mato, lo mato, lo mato, no lo mato eso, pene no tengo boost, no te da tiro hay un tío subiendo aquí delante de mi con la escalera me están robando esos obreros oye, tienen que venir justo hoy no puedo ir a venir ayer que no hizo una mierda bueno, era domingo, normal, ¿no? claro, es domingo, respeto a los obreros otro que sube, buenos días, bro no te caigas, ¿te imaginan que abro la ventana y tiro la jadera para atrás? ¿te imaginan? por la hueca, aunque sea, para ver el accidente ah, ha venido oye, oye ¿a sigues? quita coño que lo has dado se me ha diao, eh de la onda expansiva de la hostia se me ha diao muchas gracias muchas gracias exotic el exotic como se ha hecho a perder, eh, chaval, eh apuntaba maneras y se ha quedado en un mojón a ver, también es verdad que el equipo con tox no funcionaba no, sino con tox, digo, en general con el keria ni todo, no sé me ha dobro por tox que vaya bien ahora, la verdad uff, que paradón ¿has visto eso? ¿have you seen that? I seen that me tiro, me tiro estoy todo loco, eh verdad, Eder Eder es buen equipo han tenido suerte a ver, no es mal equipo es buen equipo a ver, son top 8 Europa, yo creo si top 8 Europa constante yo creo que si más ya fue bueno habrá que ver vamos a poner un fake por aquí ahí vamos he hecho sidefip bueno, yo creo que parecía que estaba washet y no estaba washet ¿qué no estaba washet? ¿has dicho? no, yo creo que parecía que estaba washet ah, no llevo, eh no llevo, cuidado está bien deja ¿con dónde vas? no veo ah, hay tiempísimo a lo de off time bueno, a ver me han robado el boost, eh eso está feo loca está en chana he aquí pitcoin ¿ojo? un saludet yo creo que está jugando bien, sí la verdad que sí ¿llevas? si vale, error right es que si me crees que el rocket solo cuando entro a un campo vos sabes por qué pues no tengo ni idea ¿qué equipo está toxin a Eder? yep he ido más que chetaos hay equipos haciendo under performance estoy de acuerdo pero sí que es verdad que van chetaos, eh ¿qué equipo? sí, bueno, a ver ¿medio? yo creo que si hubiésemos ganado nuestra primera ronda yo creo que hubiésemos ganado yo creo que va a chetar en realidad sobre cronic, eh a ver, sí no, bueno, sí la verdad es que sí a ver, es bueno pero también hay que pensar que juegan pa' él ¿sabes? o sea, si el chaval se lo ha sacado bastante pero claro, si juegan dos pavos que son tanquetones pa' ti pues te vas a lucir más, ¿no? se pensaba que era peor mira el partido mira, un partido contra nosotros que hubo 6 minutos de overtime se hizo 12 salvadas el friki y la cronic se hizo 0 en 12 minutos de partido ¿sabes? el friki vuelve a jugar bien, eh decente no sé, tío es un cazo de notas no me lo menciones que me caliento y no me quiero calentar me cae muy mal no me cae muy mal ese pavo es que es un... bah me callo, me callo lo siento, chicos yo soy perturbado con mi presencia agresiva me han matado estoy va, ¿me ves? o no me ves no no me ves me veo a mí mismo te vuelves a ver me siento gol uff me he matado yo con a yo we con yo we con holololo tranqui, tranqui, nena, tranqui no tranqui no tranqui, eh te he dicho está solísimo hostias te he dicho no tranqui la verdad es que he hecho un tremendo truñamen pensaba que me he cagado la verdad no pasa nada es lo que le pasa a un rookie que no va al mundial ¿sabes? eso es verdad que él tiene poca experiencia y cositas ojo, ¿tuya? no, no mía sí, ¿tuya? ¿tuya? no, eh la verdad es que he confiado en ti menos cuatro sí, ¿tuya? ¿tuya? auxilio no te vuelan, no te vuelan ojo vamos eh, eh, échamela voy yo, voy yo échamela toma ROOOOOOL vamos fácilmente luchando como siempre vaya pase todo en el pase que tiro, que tiro mira aquí aquí estoy no, eh, échamela 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 no, eh, échamela